el inicio del final parte 2 entonces es el título para el día de hoy la semana pasada habíamos ya estado estudiando el capítulo 13 del evangelio de marcos versículo 1 al 8 donde entre las cosas que podíamos o que puedo resaltar brevemente es cuando el discípulo se le acerca dice maestro qué piedras y qué edificios mira qué bonito ese local mira lo bonito que está no te has fijado maestro recordamos que el contexto es de que Jesús les había desenmascarado a todos y a todos les había hecho quedar mal no porque él quisiera sino porque los había demostrado que eran mentirosos había hablado con los fariseos con los saduceos con los herodianos y a todos les había hecho o demostrado su propia realidad en la que estaban viviendo y entonces los discípulos bueno ya los echó a todos no queda nada pero al menos los edificios valora un poquito al menos esas piedras y Jesús les dijo sabes que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y también explicábamos que eso se había cumplido en el año 70 cuando entró el general tito y destruyó completamente todo y lo único que queda de ese gran templo que mandó levantar herodes eran el muro de los lamentos que hasta el día de hoy existen pero luego consigue esta plática dinos cuando sucederán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse y jesús no responde directamente y aquí hay algo importante que a mí mucho me llama la atención y dice mirad que nadie os engañe no le dice tal fecha si no dice mirad es decir estar atentos que nadie nadie os engañe porque jesús en lugar de darle una respuesta muy puntual dice mirad que nadie os engañe porque eso iba a darse eso iba a ser una de las razones fundamentales por la que muchos que están en el camino verdadero se van por caminos cerrados jesús como buen maestro que es dijo mirad que nadie estar atento está despierto que nadie los engañe y añade allí en el versículo 6 porque vendrán muchos en mi nombre vendrán muchos diciendo que predican mi palabra muchos que predican mi evangelio diciendo yo soy el cristo y engañarán a muchos porque hay muchos que están en las congregaciones pero aún todavía no son cristianos y esos serán engañados y en lugar de mantenerse firmes van a ser desviados y esta es una característica que marca el inicio como el fin de toda esa época antes de que cristo venga en su segunda venida por su iglesia y al decir muchos vendrán en mi nombre también les explicaba que se refería a muchas personas que toman el cristo el nombre de cristo y están tomando el evangelio están tomando la palabra pero no están predicando el evangelio que cristo nos dejó y a eso se estaba refiriendo es decir cuando no se predica leer el evangelio tal como está en la biblia esos son simplemente impostores simplemente son enemigos de cristo y podríamos decir anticristos porque van en contra de lo que cristo había enseñado ya sea que sean los mismos fundadores de religiones que no están fundamentadas en la biblia o también se puede referir a falsos maestros a falsos profetas a falsos apóstoles incluso a falsos pastores porque hay muchos que se han llamado a sí mismo para poder ejercer el pastorado es triste que en algunas instituciones de educación teológica los llamen a estudiar y les digan después que terminas aquí ya sales para poder formar tu iglesia como si eso pudiera ser posible y esa es una de las grandes mentiras que estos institutos o seminarios teológicos hacen a la gente porque están vendiendo como si fuera un negocio tú puedes venir aquí y estudiar para poder ser estudiar administración de empresas y cuando salgas puedes formar tu empresa esto no es así así que sabemos que aquellas personas que se levantan a sí mismos pero que no los ha llamado el señor simplemente están allanando el camino para alguien mucho más grande y que se llama el anticristo porque están engañando a multitudes y esas multitudes lamentablemente están pensando que van bien y están pensando que van al cielo y es triste que a veces yo pregunto o a veces trato de hablarles de la palabra se dice no ni sé que son cristianos pero dicen no yo también soy cristiano ah y comienzo a platicar y apenas en la primera plática o en las primeras frases que yo estoy intercambiando me doy simplemente cuenta tristemente de que no lo son no porque yo me crea más o ustedes más sino por la forma de hablar por la forma de expresarse por la forma de entender la palabra te das cuenta que están muy lejos de la verdad y que ellos creen que están en la verdad pero lamentablemente van camino al infierno algunos ni siquiera saben que es lo que va a pasar porque ellos aseguran que son salvos y cuando le preguntas por qué creen que son salvos ni siquiera te dan una respuesta bíblica te dan una respuesta humanamente no porque ahora Dios me cambió y me estoy portando bien pues hay mucha gente que se reforma y se porta bien pero eso no hace salvo a una persona otros te dicen si porque un día me dijeron cuantos quieren pasar al frente para que Dios los perdone y paseo al frente y oraron por mi y repetí la oración y ya soy salvo yo digo pero tú no vives una vida de salvo sino una vida de perdido y muchas veces toman como un insulto y muchas veces yo les hago ver en su realidad muy poquitos déjeme decirle muy poquitos menos del 1% aceptan que están mal muy poquitos aceptan que no están en el camino correcto son muy poquitos ¿por qué? porque viven una vida de tibieza espiritual y para ponerlo un ejemplo cuando alguien está tibio él cree que está caliente y está bien y no lo está el frío se da cuenta que está frío pero el tibio no se da cuenta y cree que va bien cuando no lo está cuando va camino al infierno y es triste que eso se esté dando por millares si no millones de gente cuando ellos no predican el Cristo el Cristo bíblico están predicando a otro Cristo porque ahora pues en medio de un mundo tan necesitado como el que vivimos no es difícil conseguir adectos a un Cristo muy fácil a un Cristo muy relajado a un Cristo que acepta todas las cosas que el hombre haga pero ese no es el Cristo de la Biblia y además todos estos que que hablan sobre esto falsos pastores falsos predicadores falsos profetas falsos apóstoles usan un lenguaje similar a los falsos profetas de la antigüedad no han cambiado mucho o sea es casi lo mismo que prometen cosas alagueñas a la gente que prometen cosas que la gente les endulza el oído pero saben que pero que no denuncian el pecado pero que no denuncian la maldad que no denuncian el arrepentimiento por ejemplo en un falso pastor jamás van a hablar de la obediencia que el hombre necesita obedecer a Dios jamás te van a hablar de la santidad jamás te van a hablar del sacrificio que cuesta seguir en la senda angosta jamás te van a hablar del servicio del amor el soportados unos a otros del perdonar unos a otros jamás jamás vas a escuchar a uno de ellos hablar sobre estas cosas porque los falsos predicadores pastores solamente te van a hablar de los beneficios te van a hablar de las bendiciones te van a hablar de las cosas que tú puedes desatar te van a hablar de la prosperidad que tú puedes traer a tu vida y te van a hablar de las veces que tú puedes pisotear al diablo y a los demonios de eso es lo que te hablan te hablan de todo lo que engrandece al hombre de todo lo que sirve para que tu ego siga creciendo mucho más de lo que ya lo tienes de eso es lo que te van a hablar los falsos así que el Señor Jesucristo muy preocupado cuidado mirad no te dejes engañar por lo tanto es menester estar atentos para escuchar las advertencias que Jesús nos hizo porque Él es el buen pastor y el buen pastor se preocupa por sus ovejas se preocupó con los discípulos que tenía físicamente en esos tiempos pero aún se sigue preocupando de cada uno de nosotros por eso que dejó su palabra los falsos pastores y falsos predicadores jamás te van a predicar del juicio de Dios sino lo único que te van a hablar son las cosas bellas de la vida y lo que tú puedes lograr no estás pasando eso va a pasar pronto no te preocupes es más ven yo oro y yo declaro sobre tu vida que eso se desaparece y cuando no se desaparece la gente la gente queda frustrada y la gente ya no quiere saber con Dios porque piensa que Dios es mentiroso y Dios no es así las palabras que Dios las promesas que Dios da siempre son justas siempre son verdaderas y siempre las cumple así que muchos van a venir en el nombre de Jesús y es lo que dicen muchos pero saben que no te van a enseñar lo que Jesús enseñó y alguien dirá pero cogen la Biblia si pero hasta el diablo cogió la Biblia las palabras de la Biblia para tergiversarlas igualito que muchos el día de hoy cogen la Biblia sacan un versículo y te hacen creer que dice lo que dice y al no escudriñar la palabra es fácil dejarnos engañar y todos estos vienen en el nombre de Jesús pero no tienen el carácter de Jesús no aman lo que Dios ama y tampoco aborrecen lo que Dios aborrece y esto no es de ahora esto se ha dado a lo largo de estos 20 21 siglos de historia en la que nosotros llevamos dice Mateo 7 21 al 23 no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es decir hay que someterse a la voluntad de Dios muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos es decir no enseñamos no predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros por lo tanto hermanos no hay que dejarnos llevar por los milagros porque hasta el diablo hace milagros no te dejes llevar por aquellos que pueden expulsar un demonio porque también los mentirosos lo hacen porque acá Jesús le dice si lo hiciste predicates en mi nombre echates fuera demonios en mi nombre hiciste milagros en mi nombre pero yo no te mandé es decir tú no ibas con mi respaldo y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y yo les explicaba la semana pasada que esta palabra maldad viene de una palabra griega anomian que significa anarquía es decir es el estado de comportarse en un abierto desafío a la ley de Dios en este caso específico predicates en mi nombre agarrates una biblia pero no predicates mi palabra completa sino a media lo predicaba lo que te convenía lo que convenía para tus propósitos predicates un evangelio barato un evangelio sin poder un evangelio sensual un evangelio lleno de psicología un evangelio motivacional pero no predicates mi palabra y si no predicaste mi palabra no eres de los míos échate fuera demonios pero no era para darme la gloria a mí hiciste milagros pero jamás medites la gloria a mí y si nos damos cuenta y hacemos un recuento breve cuando invitas a un predicador de esos lo primero que te dices yo estuve en tal campaña y tantos se salvaron supuestamente y hubieron tantos milagros en mi ministerio quien se está llevando la gloria y cuando pones los anuncios los cartelones gran campaña de sanidad y milagros con el predicador famoso internacional periquito de los palotes y bien grande para quien es la gloria pregunto yo será para Dios te dan cuenta como van haciendo como se va haciendo esto solamente para que el hombre se lleve la gloria hacedores de maldad porque no querían ni buscaban la gloria de Dios solamente buscaban la gloria del mismo hombre que triste pero es la radiografía que Jesús está presentando y está diciendo cuidado cuidado porque van a venir estos pero no solamente eso eso es la primera amenaza ahora pasemos a la segunda amenaza que muchos han considerado como una señal del fin y se menciona en los siguientes dos versículos habla de ciertos desastres se mencionan ocasiones como señales de los tiempos pero el Señor dice ahí versículo 7 Mateo 13 más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras más cuando oigáis guerras y rumores de guerras esta es otra característica de este periodo desde que Cristo ascendió hasta que Cristo venga es de todo el periodo no es una señal de que Cristo venga quiero decir todo ese periodo todo ese intervalo de tiempo va a tener esta característica no ahora y por qué va a suceder porque la gente misma rechazó al príncipe de paz y si el príncipe de paz no está gobernando pues donde no hay paz que cosa hay hay guerra hay disturbios hay situaciones difíciles porque rechazaron a Jesucristo rechazaron cuando Cristo vino por primera vez y eso son consecuencias de esta manera los hombres van a tener que llegar a aprender de su propia incapacidad de su inutilidad para alcanzar la paz si no tienen a Dios pueden hacer muchos planes pueden hacer muchos proyectos pueden levantar la policía que quieran pero la paz verdadera jamás va a venir pueden hacer todos los centros de rehabilitación no sirve de nada porque Cristo no está gobernando las vidas y los corazones de las personas así que de nada sirve hacer planes de paz porque todos los planes de paz van a terminar en un fracaso todos ¿cuántos años tienen haciendo planes de paz entre Israel y los pueblos los países aledaños? pues desde el 48 desde que fue declarado nación ¿ha habido paz? no lo ha habido y van a continuar van a continuar y alguien tal vez diga pero acá en México tenemos paz ¿estás seguro? pues no inventaron una nueva un nuevo departamento de policía para supuestamente traer la paz ¿hay la paz? hace dos días mataron a no sé cuántos aquí en García ¿habrá paz? pregunto yo y así pueden haber tantas situaciones que se presentan pero la paz verdadera saben que todos los planes que haga el hombre si no tiene a Dios será un fracaso mientras más se esfuerza la humanidad por erradicar la violencia sobre este mundo ¿sabe qué? la violencia sigue aumentando su poder destructivo sigue irradiando y sigue impactando al ser humano a las familias y sigue destruyendo la sociedad porque el hombre sin Dios no tiene paz consigo mismo ni tampoco tiene paz con sus semejantes no lo va a ver en los últimos tiempos hemos visto guerras originadas por diversas razones religiosas políticas sociales raciales de clases sociales de todo tipo guerras frías guerras calientes dicen que ahora ya hay una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia nuevamente por todo lo que viene pero saben que no va a venir paz hace unos días también allá en una iglesia metodista en Estados Unidos mataron a nueve personas o sea ¿dónde está la paz? y siempre va a haber esas tensiones constantes de las naciones y esa ambición del hombre porque no tiene fin ¿cómo que es lo que está pasando allá en Ucrania con Rusia? simplemente Rusia fue y agarró a Crimea y lo anexó nuevamente es lo que pasó yo pregunto ¿hay verdaderamente hay paz? no lo hay ni lo va a haber si no se tiene a Cristo Jesús en los corazones y muchas veces la gente dice es que si Dios existe ¿por qué existen las guerras? es decir el hombre se atreve a echarle la culpa a Dios ¿por qué? pero quien hace este tipo de preguntas o planteamientos no ha entendido la gravedad del pecado en este mundo no ha entendido que todo lo que ocurre es por la maldad que hay en el corazón del hombre si el hombre no tiene a Dios es imposible y Dios pues Dios existe y tanto es así que envió a su propio hijo a morir en una cruz para poder salvarnos y para poder traer paz pero el hombre en su maldad tuvo la osadía de matar al hijo de Dios a Jesucristo hecho hombre y sería ingenuo déjeme decirle sería muy ingenuo pensar en que Dios no haría nada con tremenda ofensa de que mataron a su propio hijo algunos dicen Dios no está haciendo nada pues te quitó la paz que más quieres sencillo Dios está obrando lo que ha hecho Dios quitó la paz y está dejando que el hombre siga sus propios instintos y sufra las consecuencias de ello por la maldad que hay en su corazón es lo que ha hecho Dios solamente va así es que va a poder llegar a comprender que tiene que arreglar esta situación de relación con Dios porque mientras no tenga una relación con Dios pues va a ser absurdo el querer traer paz sobre la tierra cada vez que el hombre ha rechazado a Dios siempre han venido consecuencias muchas veces cree que rechazan a Dios y que Dios los va a bendecir no te preocupes no es nada lo que has hecho y te va a bendecir trayendo cosas buenas sobre tu vida porque muchos piensan así muchas veces la gente no quiere saber nada con Dios le da la espalda a Dios le interesa en Cacahuate lo que la Biblia diga pero cuando están en situaciones difíciles ay Diosito ayúdame pues aquí a Dios le pedirán no es el Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia no es ningún Diosito el Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso el soberano el excelso el maravilloso el extraordinario que merece todo reverencia todo temor delante de su presencia ese es el Dios de la Biblia sigamos versículo ahí en el versículo 8 dice porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos principios de dolores son estos hambres el hambre inevitablemente es una consecuencia de las guerras aunque por supuesto no son la única causa hace dos semanas la tormenta que había acá en Houston verdad en Texas la gente desapareció las cosas en Walmart se quedó vacío los estantes y la gente tenía dinero para ir a comprar ya no hay que comprar es decir apenas algo tan minúsculo el hombre como hace va a haber hambres ahora mismo hay consecuencias de todo lo que el hombre ha estado haciendo lógicamente lógicamente que la mayor parte de la hambruna mundial se genera en el África y por qué pues es bien sencillo de entenderlo porque en el África en los últimos años recién está entrando el Evangelio está la gente aceptando el Evangelio pero antes de eso ¿a quién adoraban? yo pregunto a todos sus dioses la India es un país que sufre mucho hambre hay mucha hambruna en la India pues cómo no va a haber una hambruna si tienen más de tres mil dioses están hechos de la vaca su dios sencillo en el África pura hechicería vudú alguien uno de los brujos de acá que quisieran tener un doctorado un PhD en brujería mayor se van al África porque es lo que hacían y todavía querían que Dios no hiciera nada qué interesante cómo es pero saben todo eso es por la codicia humana por querer tener más hermanos y tal vez debamos notar un paralelismo que hay entre estas señales que Cristo está anunciando y lo que dice el libro de Apocalipsis y vamos a ver las consecuencias de todos los juicios que van a tener sobre el hombre mire quisiera ir rápidamente Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 porque hay un paralelismo es algo similar a lo que Jesús está diciendo acá Apocalipsis 6 8 dice mire y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar la espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra hay un paralelismo muy claro ahí pero que otra cosa hay dice terremotos porque cuando el pecado entra en el mundo quiero que sepan o que recuerden porque ya lo hemos explicado el pecado no solamente afecta al hombre sino que también tuvo graves efectos sobre esta creación material sobre este planeta llamado tierra notemos las palabras de Dios a Adán ahí en Génesis capítulo 3 versículo 17 maldita será la tierra por tu causa y también el apóstol Pablo hace referencia a este hecho romanos 8 20 dice porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora son las consecuencias del pecado pero llegará un momento hermanos en que esto será libre al igual que usted y que yo nosotros seremos libres de esta carcasa llamada cuerpo y tendremos un cuerpo glorificado pero tenemos que ser fieles tenemos que verdaderamente ser cristianos de adeveras no de mentiritas no de ficción no hipócritas no con una cara de carátula de ser cristiano que verdaderamente Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas y eso no hay que decirlo eso hay que vivirlo por lo tanto podemos decir que los terremotos al igual que otras muchas tragedias naturales guardan relación hermanos con el pecado del hombre y debemos añadir que aunque este periodo que Cristo describe aquí está caracterizado lleno de catástrofes finalmente podemos decir que cuando se aproxime el momento de la segunda venida habrá un terremoto de una magnitud desconocida que será acompañado por otra serie de fenómenos Dios no me ha dicho pero yo me atrevería a decir hasta cierto punto que ese gran terremoto se va a dar acá en la falla de San Andrés que es lo que se está esperando hace mucho mucho tiempo que está frente a California esperan un terremoto no sé ustedes leen las noticias leen lo que informa esta falla de San Andrés es una de las más grandes que hay el día que eso ocasione va a colapsar completamente todo todo el oeste de los Estados Unidos y va a llegar hasta acá fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 6 lo voy a leer brevemente versículo 12 al 14 miren lo que dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto fíjense un gran no es un terremoto un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar eso no se ha visto hasta el día de hoy pero se va a ver en ese gran terremoto y aunque no queramos o aunque parece que a veces podamos parecer insensibles ante el dolor humano frente a estas tragedias que se producen sabe que sin embargo no podemos ignorar que este tipo de cosas sirven sabe para que para abatir el orgullo humano porque el hombre no quiere entender porque el hombre piensa que el mundo es suyo que le pertenece y que todo está bajo su control imagínense si otro hombre como los terroristas que derribaron las torres gemelas del World Trade Center como dicen acá en México le dieron la torre a los Estados Unidos porque eran su orgullo imagínense ustedes con una catástrofe de la que estamos hablando ¿en qué radica el poder de los Estados Unidos? ¿no es en su tecnología? ¿sí o no? toda su tecnología lo mejor lo más desarrollado ¿dónde tienen cautivo a toda la gente? pues en Facebook en todas esas cosas ¿y dónde se desarrollan todas esas cosas? ¿no es en Silicon Valley? ¿y dónde está Silicon Valley? en California imagínense ojo no estoy hablando proféticamente Dios no me está diciendo nada hay veces que si Dios me habla y se lo he dicho en otras oportunidades y Dios ha cumplido su palabra pero hoy estoy simplemente haciendo ver de aquel gran terremoto el que está hablando no sería raro que fuera allá no estoy diciendo que va a ser allá pero no sería extraño que ahí ocurriera porque si imaginan que destruyera todo lo que es Silicon Valley el orgullo de Estados Unidos se viene por los suelos además viendo las consecuencias que el pecado ha traído sobre pues todos los órdenes de la creación el hombre debería detenerse a pensar acerca de esa gravedad pero no lo hace hasta que ocurra algo peor versículo 8 ahí seguíamos y dice pero todo esto será principio de dolor y ese principio de dolores son estos cuando una mujer empieza el trabajo de parto no inmediato no da a luz hay principios de dolores cuando comienzan las contracciones no da a luz de inmediato son principios indican que va a ocurrir pero no de inmediato yo no sé cada cuánto tiempo porque no tomé el tiempo pero da la contracción verdad la mujer y luego hay un espasmo muy fuerte y luego hay un gran intervalo de tiempo y luego otro no sé si cada hora cada dos horas no lo sé pero no no sé no se me ha ocurrido leer o investigar pues tengo dos hijas pero no no sé pero son espacios largos si me explico pero cuando ya va a dar a luz como son esos esos intervalos más cortos más cortos más cortos pero acá está diciendo son principio de dolores son como los primeros dolores entonces de una mujer cuando va a entrar en ese trabajo de parto pero en las horas siguientes va a aumentar la frecuencia va a aumentar la intensidad porque la intensidad es mucho más intensa yo sé que ninguno de los hombres puede decir de eso porque no lo hemos vivido pero pregúntela a su esposa si no son más intensas verdad sin embargo a pesar de que el Señor advirtió a sus discípulos de que estas señales iban a ser principio ¿saben qué? lamentablemente algunos predicadores exponen esto con tanto lujo de detalle y dicen tal fecha no hay fechas hermanos son principios simplemente son principios es que tal batalla es que si se trata la guerra de Irán contra Israel todavía son principios hermanos no no tenemos que ser alarmistas pero si estar bien firmes siempre siempre escúcheme pegados a lo que dice la palabra porque a veces hay un alarmismo no ah miren hagan esto se comienza la tercera guerra mundial y fíjense que esto no hermanos pero no podemos perder de perspectiva las palabras del maestro estamos claros en eso no entonces todas estas señales son constantes que se han venido dando desde que Cristo se fue hasta que Cristo retorne y se van a ir ¿qué? cada día ¿qué? acortando 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 por otro lado debemos notar que Jesús no se estaba refiriendo aquí lo que iba a ocurrir exclusivamente a la nación de Israel sino que estaba al alcance de todas estas señales y tienen que ver con el mundo en su totalidad ahora debemos preguntarnos si las advertencias de estos juicios han sido atendidas adecuadamente por el hombre porque muchas veces lo tomamos como normal cuando se habla de terremotos acá muchos dicen pero acá nunca ocurrió un terremoto acá no hubo un temblor y muchas veces nos creemos seguros no te creas seguro yo sé lo que es un terremoto o sea yo he vivido una experiencia de lo que es un terremoto y no la vas a querer vivir tú hermano tú que no estás acostumbrada a eso ¿saben qué? es difícil 30 segundos te parece una eternidad 45 segundos dejaron 60 mil muertos en el terremoto donde yo estuve presente menos de 40 segundos y parecía una eternidad y ahí los incrédulos se arrodillan ay Diosito ay ¿por qué nos castigas? no por nada casi por nada por darme la espalda por no querer saber nada conmigo pero estemos atentos los hijos de Dios son obedientes los hijos de Dios están atentos a estas señales desgraciadamente tenemos que reconocer que son pocos los que atienden las advertencias que Cristo está haciendo hace dos mil años que han pasado y ¿saben qué? el diagnóstico del apóstol Pablo que él hacía en la carta a los romanos sigue vigente aún en nuestra sociedad moderna y se lo quiero leer allá en Romanos capítulo 1 versículo 20 al 32 miren lo que dice habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios muchos llegaron a la iglesia conocieron a Dios tal vez no lo conocieron en su profundidad pero no le glorificaron porque simplemente se fueron simplemente no quieren saber y si uno pregunta a muchos que se encuentran en la calle y les comienza yo también fui a la iglesia hace cuánto hace 30 años o hace 20 años pero ahora no los ves caminando como dice la palabra del Señor no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias y de esos malagradicios hay un montón que llegan a las iglesias y muchas veces llegan solamente por el hecho de que están pasando una situación difícil y lo que esperan es que Dios conteste que Dios intervenga que Dios lo sane que Dios traiga la solución y luego de eso olvidarse ni le dieron las gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón y hay muchos acá que en lugar de estar en la casa del Señor ahora están en otro sitio están durmiendo están haciendo tantas ocupaciones es que no tengo tiempo es que a Dios hay que darle las obras no hay agradecimiento a Dios hay que darle lo mejor de nosotros muchas veces decimos que Dios tiene el primer lugar pero con nuestros hechos decimos todo lo contrario nos esforzamos para hacer otras cosas no nos esforzamos para estar en la casa del Señor entonces Dios no tiene el primer lugar cuando uno obra así es un hipócrita es un mentiroso se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido es decir fue oscurecido por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza ¿no vemos eso? pues sí y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios o sea no lo tuvieron en cuenta para nada Dios los entregó a una mente reprobada escúcheme bien Dios los entregó y por eso hay muchos que tienen esa mente reprobada y piensan que están bien no, no Dios nos acepta porque Dios nos hizo así medios raros y extraños no, no Dios no hizo así porque Dios no es loco es más científicamente se ha demostrado ojo científicamente se ha demostrado que el hombre no nace homosexual que es un desvío acabo de ver le acabo de leer en todas las investigaciones que han hecho pero es por el propio pecado del hombre lamentablemente a veces no sabemos y al no tener ese conocimiento queremos expulsar el demonio de homosexualidad es como querer expulsar el demonio de borrachera es que el hombre es que yo no soy el culpable es el demonio que me está tentando el demonio eres tú tú eres el mismo demonio a ver si se lo dije a alguien si tú no puedes expulsar el demonio de borrachera porque son tu propia concupiscencia que te arrastra y te dejas arrastrar así de sencillo y mientras tú no decidas verdaderamente hacer algo pues Dios no va a hacer nada tampoco y Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes de los padres natural perdón necios desleales sin afecto natural implacables no es lo que hay pregunto no es lo que vivimos alrededor de la sociedad sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican la sociedad está lleno de eso y déjeme decirle que no es de ahora a lo largo de todo este tiempo ha sido así qué diagnóstico tan atinado y que el día de hoy todavía sigue cumpliéndose lo hizo el apóstol Pablo hermanos y el día y pareciera que Pablo acaba de escribirlo pareciera que Pablo se acaba de ver las noticias verdad ahí en la televisión no le voy a decir que canal porque pues todos están ahí lo mismo ni le quiero hacer publicidad esos canales pero parece que acaban de ver la televisión y pareciera que Pablo acaba de ver las noticias y acaba de escribirlo se ha andado a lo largo de todo este tiempo hermanos esa situación pero si quiero que sigamos avanzando el versículo 9 de Marcos dice pero mirad por vosotros mismos ya hizo una alerta contra los falsos ya explicó las situaciones que se van a vivir pero ahora dice mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos fíjense lo que está diciendo Jesús de qué está hablando persecuciones hasta este punto hermanos todas las señales previas han afectado a todas las personas sin distinción pero en esta última parte añade un punto de sufrimiento adicional exclusivamente para los creyentes porque es lo que está diciendo porque dice por causa de mí por causa de creer en Jesucristo eso es para los creyentes como Cristo explicó la luz del evangelio es incompatible con las tinieblas de este mundo no tiene nada que ver y esto va a originar grandes tensiones desde luego dice Mateo 10.34 no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino que espada espada guerra pero las indicaciones que Jesús estaba dando aquí esta persecución va a tener causas religiosas verdad y estaría en primer lugar relacionada con el judaísmo por eso que dice os entregarán a los concilios y en las sinagogas asaltarán eso es exclusivamente el judaísmo ¿por qué? pues ahí hay concilios y ahí hay sinagogas no hay más allá pero también ojo se va a extender al mundo gentil porque y a sus reyes delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí no solamente se queda en el mundo judío sino también que se extiende el resto es decir las persecuciones en las sinagogas y los procesos ante los tribunales paganos concuerdan con el relato que Lucas nos ha dejado ahí en el libro de los hechos de los apóstoles ¿cómo los llevaban? ¿cómo los presentaban? ¿cómo se burlaban? ¿qué pasó con Esteban? ahí está ¿no es lo que pasaba? estamos viendo ese libro el libro de los hechos así que los apóstoles fueron detenidos fueron interrogados fueron azotados por las autoridades ¿quiénes? judías vean por ellos Esteban fue sentenciado a muerte por ese mismo tribunal y más adelante las persecuciones que se llevaron a cabo por reyes gobernantes gentiles Jacobo fue muerto Pedro fue encarcelado y fue crucificado con la cruz al contrario porque él dijo lo iban a crucificar como a Jesús dijo no, no yo no soy digno de morir como mi maestro a mí me crucifican al revés fíjense gente que estuvo dispuesto a poder dar su vida por el maestro por esta verdad gloriosa del evangelio Pablo fue detenido y juzgado por varios gobernadores varios reyes y ha seguido siendo una realidad durante todos estos siglos hermanos siguientes que la iglesia verdadera ha tenido persecución por otro lado cuando la iglesia oficial y el estado se han unido como en otro tiempo lo hicieron Caifás que era de la iglesia oficial y Pilatos lo único que hicieron era perseguir a los verdaderos creyentes ¿no se acuerdan? pues lo que hacían y esto nos hace recordar el quinto sello del libro de Apocalipsis que también se refiere a todos aquellos que habían muerto por la causa de su fidelidad a Cristo y de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 dice lo siguiente 9 al 11 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios por causa de la palabra de Dios que habían sido ¿qué? muertos imagínese a alguien no los saludaron ay ya no voy a esa iglesia ¿y por qué? es que no me saludaron qué ridiculez no se dan cuenta es algo ilógico tal vez no te saludaron porque no se dieron cuenta tal vez no te saludaron porque está con un dolor de cabeza está concentrado en el dolor de cabeza que tenía pero eso no va a ser pero acá dice son muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban en gran voz diciendo ¿hasta cuándo Señor Santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo ¿quiénes son los que descansan? los verdaderos hijos de Dios entiéndalo eso solamente descansan los verdaderos hijos de Dios el que no es hijo de Dios aunque le digan descansa en paz no está descansando en paz ya saben ¿qué va a descansar en paz estando en el infierno? está en su sala de espera que se llama infierno porque después de eso van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego pero están descansando en el infierno descansarán en paz hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos esto es lo que dice la palabra pero no le gusta esto no te va a predicar los falsos maestros que vas a sufrir por causa de la palabra y esto nos recuerda que a través de la historia hermanos siempre ha habido hostilidad contra los cristianos comprometidos y la va a continuar habiendo hasta el fin de los tiempos hasta que Cristo venga por su iglesia y aquí nos llama la atención el clamor de los mártires aquí descritos en Apocalipsis fíjese hasta cuando Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra hasta cuando hasta cuando y a ellos se les dice que todavía tienen que esperar un poco pero si leemos con atención la siguiente sección del libro de Apocalipsis vamos a darnos cuenta que Dios interviene para poder juzgar la tierra en respuesta a esta oración de sus santos porque Dios no se queda con los oídos tapados Dios no se hace loco cuando alguien le presenta en oración cuando uno se dirige a Él y esto es así ¿por qué? porque la santidad y la verdad del Supremo Señor exigen el castigo de un mundo responsable por la muerte de sus santos cuando ocurrió esa catástrofe que hubieron más de 200 mil muertos recuerdan ese tsunami ese gran tsunami que hubo 200 mil muertos y que llegó hasta la India y se vio en la televisión una mujer de los musulmanes Dios ¿por qué nos haces esto? porque a veces la gente piensa que Dios es tonto justamente ahí en esa ciudad habían matado a unos misioneros que habían llegado a perdicar y como no les gustó un día los misioneros no tenían ni dónde dormir dormían en la camioneta en el coche que habían alquilado era una camioneta estaban durmiendo y una noche mientras ellos dormían amarraron con cables todo para que las puertas no se pudieran abrir amarraron con cables todo echaron gasolina botes de gasolina completo y le prendieron fuego y cuando los misioneros se despiertan a poder salir no podían salir y murieron calcinados y todavía esa mujer se atreve a decir Dios ¿por qué nos hiciste esto? Dios es justo hermanos Dios es justo pero tienes que ser fiel Dios no es un Dios de mentiras al que se puede engañar por eso que Dios nos está advirtiendo las cosas que van a venir las consecuencias que van a venir porque aquí hay algo interesante cuando dice ahí en Marcos 9 regresando un ratito ahí fíjese lo que dice se lo voy a leer nuevamente y le voy a resaltar la última parte para entender esto dice pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí y hay una coma muy clara por causa de mí pero ¿por qué va a ser esto? para testimonio a ellos en el punto anterior decíamos que Dios no iba a vengar la sangre de sus mártires inmediatamente y aquí se nos explica la razón la razón que que justifica este tiempo de espera ¿por qué no lo hace de inmediato? y esta es la razón la predicación hermano escúchame bien produce persecución cuando tú le hablas y le confrontas a tu familia que no está bien va a causar persecución va a causar enojo va a causar que te miren mal va a causar que te cierren la puerta va a causar eso pero los padecimientos escúchame bien pero los padecimientos que tenemos que soportar van a dar una oportunidad para poder predicar el evangelio a todos los estamentos de la sociedad de modo que quedarán sin excusa al recibir un testimonio sellado con su propia sangre por eso dice para testimonio a ellos y esta es la razón fundamental por la que Cristo no vendría inmediatamente después de la destrucción del templo como sus discípulos estaban suponiendo porque era necesario todo este tiempo él quería que tanto la nación judía como todo el mundo gentil tuvieran esa gran oportunidad de conocer el evangelio y arrepentirse esa es la razón y cuando algunos dicen ¿por qué se demora tanto? es la misericordia de Dios que a través de tu sufrimiento de mi sufrimiento la gente puede decir oye algo raro está pasando con ellos antes era esto antes era aquello pero ahora es diferente ahora no me contesta ahora no responde ahora agacha la cabeza y no dice nada algo tiene que estar pasando es la misericordia de Dios que aunque a ti te vituperen la misericordia de Dios es mucho más grande porque se está extendiendo aquellos que todavía no lo conocen por eso en Marcos 3.10 dice y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones a partir del libro de hechos de los apóstoles sabemos que aunque hubo miles de judíos que se arrepintieron y confesaron a Cristo sin embargo oficialmente la nación de Israel se mantuvo firme en su rechazo en contra de Jesucristo y eso lo hemos visto quedó sellado ahí en hechos capítulo 7 con la muerte de Esteban recuerdan en la segunda oportunidad que Dios les da con eso sellaron su destino en contrapartida durante el primer siglo los apóstoles y los evangelistas llenaron el mundo hasta entonces conocido del glorioso mensaje de salvación y muchos gentiles se convirtieron llegando a establecerse iglesias por todas partes desgraciadamente cuando la iglesia llegó a convertirse en una organización jerarcalizada caracterizada por esas ceremonias ¿saben qué? la llama del evangelismo se perdió la gente ya no no tiene esa visión de seguir evangelizando de seguir predicando en las calles si hacemos una una estadísticas ¿cuántas iglesias todavía siguen evangelizando en las calles? son muy pocas hermanos y que triste porque son la gente de afuera las que están necesitando que se lleve el evangelio también debemos darnos cuenta de que el señor como que une intencionalmente la persecución de la iglesia y el anuncio del evangelio por todo el mundo ¿se dan cuenta que hay una unión ahí entre las dos? y ya hemos comentado que la primera es consecuencia de la segunda pero también aquí hay una promesa alentadora hermanos que a pesar de todo el odio a pesar de toda la oposición del mundo a pesar que el diablo pueda levantarse pueda hacer sus estrategias para poder organizarlas en contra de la aplicación del evangelio el evangelio va a continuar va a alcanzar hasta el mundo entero sin que nadie pueda impedirlo nadie la palabra jamás será encadenada aunque los que la prediquen sean cargados en cadenas sean llevados a las cárceles la palabra no será encadenada fíjense hermanos que de las 10 persecuciones que hubo desde Nerón hasta Dioclesiano la última de ellas fue la más violenta su propósito era terminar con la iglesia destruirla por completo de una sola vez pero aún con todo ese esfuerzo del gobierno no fue no fue posible y Tertuliano tenía la razón cuando él dijo fíjense él dijo lo siguiente seguid adelante , despedazadnos torturadnos haced polvo de nosotros nuestros adectos se acrecentarán en la misma proporción que nos arraséis la sangre de los cristianos es la semilla porque así ha sido cuando se unió cuando quisieron arrasar con todos los cristianos nunca lo han logrado cuando se levantó la santa inquisición en contra de los cristianos no pudieron cuando dijeron la Biblia tiene 20 años no me acuerdo de filósofo francés se me acaba de ir el nombre dijo no, no de aquí a 20 años la Biblia no va a existir no, no 20 años es lo máximo que le doy a esta murió Volthier y hoy su casa la que fue su casa es casa de las sociedades bíblicas Dios no puede ser burlado la palabra de Dios va a seguir adelante nadie podrá destruir en la China una nación muy oprimida para el cristianismo aquí tienen 3, 4, 5 Biblias tienen ustedes allá imagínense tener una Biblia era era un sacrilegio era difícil ¿sabe qué? déjeme decirle que en la China no hay grandes edificios no hay grandes lugares donde se puedan reunir se reúnen hay una iglesia escúchenme bien hay una iglesia que está asociada con el gobierno y que se dice cristiana pero donde los van a vigilar esa no es la iglesia de Cristo es una iglesia donde puede tener una aceptación social todo el mundo donde pueden reunirse para callar su conciencia nada más donde no se predica la sana doctrina pero hay iglesias que no siquiera tienen un nombre pero que están en los sótanos que se reúnen y se reúnen todos los domingos como el día de hoy a lavar y glorificar el nombre de Dios y ya llegan a 200 millones de cristianos verdaderos y genuinos que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús que aunque han sido perseguidos ellos han sido y han permanecido fieles a la palabra sigamos en el versículo 11 de Marcos pero cuando os trajesen para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo no sois vosotros los que hablaréis sino el Espíritu Santo cuando el creyente perdón perseguido tenga que dar testimonio ante las autoridades Cristo está prometiendo una gracia especial en esta etapa difícil en el momento cuando sean juzgados van a recibir ayuda de Dios para poder defenderse por medio de su Espíritu Santo podríamos decir que el tribunal que los juzgue va a recibir testimonio divinamente inspirado y va a decir oye verdaderamente estos son hijos de Dios ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo estuvo en la cruz y cuando Él expiró dice que se oscureció todo eso recuerdan ustedes y el que estaba ahí el jefe de la guarda al mirar un testimonio tan visible dijo verdaderamente este es hijo de Dios este era hijo de Dios recuerdan ustedes igual va a ocurrir tal vez no se oscurezca pero va a haber un testimonio del Espíritu Santo de Dios en sus vidas y cuando estén ahí van a decir van a ser inspirados por el Espíritu Santo y van a decir oye verdaderamente oye este no son palabras humanas este algo sobrenatural va a haber un testimonio de que Cristo Cristo es su Señor de que el Espíritu Santo está dentro de sus vidas por lo tanto tenemos que ser fieles hermanos ser fieles hasta el final y sabemos que en la época apostólica así fue cuando Pedro y Juan fueron interrogados por el Sanedrín todos ellos se maravillaron dice de escucharlo y se lo voy a leer brevemente y en Hechos capítulo 4 versículo 13 donde dice entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras es decir no depende de tu capacidad no depende de tu sapiencia y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús y esto fue una evidencia más que indicaba que ellos se habían equivocado cuando condenaron a Jesús y los ofrecía aún una nueva oportunidad de arrepentimiento se equivocaron ¿por qué? porque ahora entendían que había algo sobrenatural también aún en sus discípulos no tenían ninguna razón para seguir persiguiendo a los cristianos pero ya lo habían hecho pero aún el hecho que tengan vida había la oportunidad para que se pudieran arrepentir habiendo dicho esto debemos aclarar también que esta promesa hermanos no se debe emplear como una excusa para no prepararse adecuadamente en la predicación y en la enseñanza como algunos predicadores tienen por costumbre los predicadores los maestros los pastores tenemos que estudiar tenemos que meditar tenemos que orar y solamente entonces recién confiar que en el Espíritu Santo nos va a guiar porque muchas veces se agarran de estos versículos y dicen no, no el Espíritu Santo va a poner en mi boca para decir que va a poner si no te preparaste si no estudiaste eso es una locura sigamos versículo 12 de Marcos 13 y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán uno de los rangos más dolorosos de la persecución que Cristo anunció a los discípulos sería la traición de su propia familia hermanos es difícil imaginarse como los padres los hermanos o los hijos podrían acusarlos delatarlos ante un tribunal por el simple hecho de ser cristianos pero la realidad es que esto ha ocurrido muchas ocasiones desde que Jesús lo ha predijo si ha ocurrido muchas veces tal vez podamos ver que la razón hermanos de este odio dentro del ambiente familiar es porque los requisitos que Cristo puso para ser un discípulo suyo dice si alguno viene a mí y está en Lucas 14 si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y ese aborrece ya les dije poner en primer lugar es decir si no los pone en segundo lugar a padre o madre porque aborrecer eso significa y mujer e hijos hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede no puede o es imposible que sea mi discípulo y muy probablemente esto sería lo más doloroso de la persecución para ilustrarlo hay una historia ahí en Alemania de Hitler cuando arrestaron a un hombre por defender la libertad dice que lo metieron a la cárcel lo torturaron y él con una fortaleza estoica sin quejarse en todas las torturas estuvo ahí y no dijo nada y todavía estaba con su espíritu íntegro pues si como no le pudieron sacar nada pues simplemente lo soltaron pero poco después que lo soltaron se suicida y la gente no entendía qué pasó y muchos se preguntaban por qué se suicidó si ya tenían la libertad qué sucedió pero su círculo más cercano de este hombre sabían cuál había sido la razón de ese suicidio la razón de ese suicidio había sido que él se había enterado que fue descubierto por los nazis debido a una traición de su propio hijo su propio hijo lo había entregado a los nazis su propio hijo lo había delatado y aquella traición de su propio hijo lo quebrantó más que todo ahí en la cárcel y eso lo llevó a suicidarse hermanos él había podido soportar las torturas de parte de los nazis de los soldados pero no pudo soportar la traición de su propio hijo qué difícil pero la biblia dice que eso va a pasar que cuando ocurran situaciones las mismas familias van a echar yo no soy cristiano yo estoy bien mira el cristiano es fulano es mi familia sigamos versículo 13 porque no los quiero dejar así de tristecillos estoy viendo pues lógico somos seres humanos o no somos seres humanos y ay señor sí que está difícil esto porque mira lo que vengo un domingo para recibir una palabra de ánimo y mira lo que me viene señor como que con todo lo que voy a pasar ¿a poco no? dígame sí o no sí pero vamos a avanzar unos cuantos versículos porque no quiero quedarme acá hay esperanza sigamos aquí versículo 13 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre y seréis aborrecidos ¿de quién? de todos evidentemente de todas las señales que Cristo predijo que habrían de caracterizar este periodo de tiempo la persecución que iban a sufrir que iban a pasar los creyentes esa es la que dedica más espacio y termina diciendo seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre ya había mencionado las autoridades civiles ya había mencionado las autoridades religiosas ya había mencionado incluso la propia familia pero ahora añade todo el mundo en general y esto es lógico si el mundo odia a Cristo va a odiar también a sus seguidores va a odiar a sus representantes ¿es lógico o no es lógico? pues sí y esto ha sido una constante en toda la historia de la iglesia mire según Timoteo 3.12 dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? persecución todos los que quieran vivir piadosamente es decir no es un camino de rosas como dicen los falsos predicadores no es un camino de lleno de prosperidad como dicen los falsos pastores no tiene nada que ver con eso pero sí regresando al versículo 13 de Marcos hay un punticoma como hay un cambio de idea un cambio en el mensaje y aquí es donde dice algo más el que persevere hasta el fin este será salvo y esta frase ha creado dificultades tal vez en algunos creyentes por lo cual tenemos que analizarlo con cierto detalle primeramente nos preguntamos si el fin del que habla aquí el Señor se refiere a seguir dando testimonio hasta el fin de la propia vida o se refiere a preservar dando testimonio hasta el fin del periodo de la tribulación porque es lo que está hablando de la tribulación que va a describir ahí a continuación a cual se refiere sencillo para poder dar la respuesta siempre es bueno ver que cosa todo el contexto y según el contexto lo que se está refiriendo este versículo es al hecho de que el creyente verdadero el creyente genuino va a perseverar en su fe hasta el fin de su propia vida independientemente de si vive antes o durante de la gran tribulación el creyente fiel y verdadero seguirá siendo fiel hasta el fin de sus días así que de hecho las escrituras nos enseñan que la perseverancia es una de las características de aquel que tiene fe genuina veamos como habla el apóstol Pablo de esta fe perseverante en medio de las tribulaciones romanos capítulo 9 perdón capítulo 5 versículo 1 justificaos pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia tal vez alguien podría llegar a tener dudas de si va a lograr perseverar hasta el fin con lo cual pues ¿cómo voy a ir a perseverar? y si no lo hago cuando comienzas a cavilar con esos te va a llenar de incertidumbre el corazón y toda tu vida vas a decir ¡ay! y si no lo hago sin embargo quiero que sepan algo importante y quiero aclararles que Pablo no es esto lo que está expresando aquí afirma que los creyentes nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia debemos aclarar que la palabra paciencia aquí es realmente perseverancia notemos por lo tanto que la escritura da por sentado que un verdadero escúcheme un verdadero creyente alguien que ha sido justificado por la fe aunque pase por tribulaciones seguirá perseverando en la fe si tuviéramos dudas en cuanto a esto pues seríamos imposible gloriarnos en las tribulaciones ¿o no? pues claro pensando que tal vez no lleguemos a mantener nuestra fe en la siguiente prueba pero ¿saben qué? la parábola del sembrador nos enseña este mismo principio dice la semilla que cae en buena tierra da fruto con perseverancia es lo que dice Lucas 8.15 mientras que la que cae en Pedregal le dice cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan es decir usted no va a tropezar usted va a ser perseverante algunos piensan que tienen que ganar su salvación esforzándose para perseverar hasta el fin pero ¿saben qué? una salvación así ya no sería únicamente por fe sino la fe y las obras y eso es no lo que enseña la Biblia dice en Juan capítulo 10 versículo 28 yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano él dice que nos da la salvación que es un regalo de parte de Dios y no la vamos a perder jamás nunca más porque estamos en su mano y aún la seguridad depende de su cuidado y depende de su poder fíjense Filipenses capítulo 1 versículo 6 estamos persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? hasta el día de Jesucristo no la deja a medias y es más según de Timoteo 12-13 dice si nosotros fuéramos infieles él permanece fiel es decir la seguridad de nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas sino depende de las fuerzas de nuestro Padre Celestial al igual que un niño que camina de la mano con su padre él permanece sujeto a su padre no porque el niño tenga demasiadas fuerzas sino porque el que agarra y sujeta al niño es su padre y es así con nosotros es así con nosotros hermanos porque son las fuerzas de nuestro Padre la que nos va a retener juntamente a él es decir la salvación es la obra de Dios la perseverancia de ella también depende de su fidelidad de su poder y no de nuestro poder entonces porque hay tantos líderes religiosos que al día de hoy insisten en que hay que trabajar para asegurar la salvación porque de lo contrario la vas a perder hermanos una congregación que vive bajo el temor que la salvación la puede perder son personas fácilmente manipulables manejables que van a estar siempre buscando tal vez protección entre las cuatro paredes del templo es que si no vas automáticamente vas a perder tu salvación porque te vas al infierno además se les enseña que deben de asegurar su salvación trabajando haciendo obras aunque sea cocinando para vender tamalitos o vendiendo las rifas tal vez y muchos se mueven moviéndose en esos círculos porque quieren cuidar su salvación si nos damos cuenta y somos honestos esta clase de enseñanzas les da a los líderes mucho control sobre esta congregación ¿por qué? porque los mantienen ocupados diciendo que así están trabajando para el Señor cosa que no es cierto porque nuestra salvación no depende de obras sino de la gracia inmerecida que recibimos de parte del Señor y muchas veces esta gente tiene temor de abandonar estas iglesias y muchas veces se mantienen ocupados y trabajan cocinan y cocinan y cocinan o venden esto y venden aquello y venden tanta cosa para poder asegurar su salvación y aumentar ingresos económicos a esa iglesia de los cuales el más beneficiado es el pastor que tristeza y cuáles son los versículos que usan pues los clásicos Santiago 2.26 la fe sin obras está muerta y el de Mateo 24.13 que habla algo similar a lo que estamos diciendo más el que persevera hasta el fin este será algo tiene que perseverar hermano trabajando haciendo la obra del Señor cocinar es la obra del Señor hacer taquitos es la obra del Señor y también argumentan humanamente cuando uno les habla dice pues si la salvación no se pierde podemos pecar libremente porque de igual manera vamos a llegar al cielo esa es una mente que no ha sido regenerada porque ellos ignoran que un corazón regenerado por la sangre de Cristo verdaderamente donde ahora mora el amor de Dios y la santidad con la cual el Señor nos ha revestido no va a ir tras esas cosas ya no somos iguales no porque nos creamos superiores sino porque nuestro corazón ha sido cambiado y transformado podemos pecar eventualmente sí porque lo que dice el apóstol Juan hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis pero si por ahí hubierais pecado ya no habla del pecado diario de que practique el pecado sino por ahí hubierais pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo que se arrepiente desde luego hermanos es cierto que en ocasiones hemos visto a personas que un día dieron testimonio de creer en Cristo y por un tiempo estuvieron muy animados pero que pasado unos meses o tal vez algunos años se desanimaron y abandonaron todo y muchas veces esto parece contradecir el principio que acabo de explicar sin embargo tenemos que que ir a lo que dice la palabra hermanos nuestras experiencias o las experiencias de alguien no son lo que nos deben guiar sino la palabra del Señor aquellas personas que un día estuvieron en la casa del Señor y se fueron y no les importan nada más las cosas de Dios no es que se perdieron su salvación lo más probable es que nunca fueron salvos y por eso que obran de esa manera por eso es que caminan de esa manera por otro lado la palabra de Dios nos advierte en casos de este tipo y explica la razón de su abandono está en que nunca habían creído de verdad y dice primero de Juan capítulo 2 versículo 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros todas las épocas han sido testigo de este tipo de personas que parecen ser cristianos que empiezan bien parecen ser personas contentas, felices y entregadas pero cuando comienza el camino a hacerse angosto cuando las presiones comienzan más y más y las tensiones de los tiempos se quiebran y ya no dan más cuando ven en aumento estas situaciones hay muchos que se dan la vuelta y revelan cuál es su verdadera identidad que no son verdaderos hijos de Dios de modo que nunca tuvieron en su vida a Cristo Jesús por eso es por lo que tenemos pasajes como el de Hebreos 6 que nos advierte que tenemos que asegurarnos de que la vida que nosotros tenemos es real es genuina es fundada en Cristo Jesús porque el que permanezca hasta el fin este será salvo porque la permanencia demuestra que es un creyente genuino el permanecer el verdadero creyente que ha nacido de nuevo solamente déjeme decirle solamente vive para agradar a su amo porque el mundo para el mundo o sea las cosas del mundo ya no le son tan atractivas el verdadero creyente escúcheme bien no peca porque quiere ir no quiere ir al infierno no es esa la razón que no peca el verdadero creyente no peca porque ama demasiado a su Señor y anhela estar un día con su Salvador perseverando en obediencia en santidad en sacrificio y en servicio tal vez pasemos una leve tribulación tal vez nos aborrezcan y aún nuestra propia familia por el hecho de ser cristianos genuinos porque tal vez no nos hacemos a su religión tal vez no nos hacemos a su cristianismo tibio y vacío pero eso va a pasar porque muy pronto estaremos con nuestro Salvador con nuestro